En esta oportunidad nuevamente me encuentro acá visitando a Niña Evangelina, pero hoy compartiéndoles una triste noticia. ¿Ven ese ramo? Significa que alguien murió. En esta oportunidad les comparto tristemente la noticia que el hijo de Niña Evangelina, el que siempre estaba acá, falleció hace como nueve días. Fue víctima de un accidente de tránsito mientras estaba fuera de acá y me lo acaba de compartir Niña Evangelina. Niña Evangelina, ¿usted ahorita cuántos hijos le quedan vivos? Solo una. Solo una. Mi madre me va a morir. Ok, solo la... ¿Y ahorita aquí está durmiendo usted? Sí. ¿Acá duerme usted? Sí, duerme. Él la piso porque estaba en el rincón y le ve y le prendió sus candelitas. Porque él le había dormido y no quería dormir porque dice que él miraba que lo seguía en solo en un carro y así. Y así perdido fue a dar hasta allá abajo. Y es como Medicina Legal tuvo que ir a reconocer a su hijo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero bueno, le traigo una buena noticia. Una amiga de Oregon, Estados Unidos, me encomendó traerle comida para sus gatitos, sus perritos. Comida prácticamente fácil que puede conservarse y que usted puede utilizar. Me pidieron específicamente cosas que usted puede consumir fácilmente, como pan francés. Hasta le traemos su pollito campero acá. Ahí viene también, venía para su hijo porque no sabía de que ya no existía. Pero bueno, ahí van unas piezas de pollo con papas, ensaladas. Y aparte de eso, acá podemos observar el pan que le hemos traído, sus pitos, tomate, cebolla. En fin, todo esto que usted está viendo acá. Entonces, niña Evangelina, mi mamá ha sentido pésame para usted por la pérdida de su hijo, ¿verdad? Y que si usted hubiera tenido su propia casita, esto no hubiera pasado, ¿verdad? No, no hubiera pasado. Entonces, pero bueno, es... Él se me iba para el parque y se sentía bien estar ahí, ¿eh? Cuando venía aquí, a las 8 lo iba a traer. Ya. Y ya era entrando aquí, ya empezaba a ver cosas, ¿eh? Ok. Niña Evangelina, acá le voy a hacer entrega también del dinero residual que sobró de las compras, ¿verdad? Esto es para sus gastos personales que usted tenga. Bueno, para comenzar, yo quiero dar unas palabras de aclaración. Muchas veces, como en el caso de doña Evangelina, no es posible hacerle entrega de dinero a una cuenta bancaria, ya que ella no tiene cómo hacerlo a través de un banco y es necesario hacer este tipo de ayuda. Entonces, esta ayuda ha sido canalizada a través de mi persona, pero ya estamos haciendo una modalidad nueva. ¿Cuál es? Pues, a cada beneficiado se le está sacando una cuenta de ahorro del banco agrícola. Y, debajo de cada video, se le está colocando lo que es el número de cuenta de ahorro, el nombre completo de la persona y también el teléfono de contacto. Bueno, pues, ¿por qué? Porque la verdad de las cosas, ya cada vez, día a día, los, 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 ¿cómo se llaman? Los beneficiados están haciendo más. Entonces, una manera como yo me puedo desligar financieramente de estas ayudas o que lo pongan en duda, así como un tal Arturo Marlon que me está escribiendo, pues, yo le hago la invitación a Arturo Marlon que si él ve este video y tiene duda de lo que se está haciendo, yo acá tengo las facturas, los comprobantes necesarios. Hay cosas que no se pueden comprobar, Marlon, por ejemplo, cuando se va a comprar al mercado. No le puedo pedir un ticket a la señora que vende tomate, cebolla o chile verde, pero hay otras cosas que sí. Y es por eso que algunas veces, por ejemplo, en este caso, a mí no me gusta enseñar cuánto dinero en efectivo se le da a los beneficiados. ¿Por qué? Por respeto y seguridad a ellos y también a las personas que están allá. Algunas veces solo hago comentarios de que se le ha entregado una pequeña ayuda económica o solo lo digo así. ¿Por qué? Porque si yo digo, miren, se le entregó 100 dólares en efectivo, ustedes van a saber cuál es el peligro que ella puede correr si yo digo, se le entregó tanto. Mejor, solo se da una sugerencia o en un sobre, como lo estábamos haciendo anteriormente, se le entregan las ayudas directamente en efectivo. Pero para evitar todos esos inconvenientes, estamos tratando de que todos los beneficiados tengan su propia cuenta de ahorro. Eso va a evitar cualquier impase, cualquier cosa que alguna duda que puedan tener. Su servidor, Jason Galvez, también trabaja, tiene sus responsabilidades. Yo también tengo gastos de operación, internet, energía eléctrica, combustible. Algunas veces no se hacen, pueden poner a pensar que también yo también hago gastos de logísticas. Yo con gusto visito a las personas así con Doña Evangelina. Pero hay veces que es necesario hacer este tipo de aclaraciones. Así que para tú, Marlon, va especialmente este mensaje, Arturo Marlon, para que tú puedas ver todas las cosas. Si quieres que te escriba vía Facebook cuánto se gastó y cuánto le he entregado, yo lo voy a hacer. Así que también, dando el sentido pésame a Doña Evangelina por lo que pasó con su hijo que ya vimos. Lamentablemente, todavía las autoridades competentes no han respondido al llamado que se les hizo. ¿De qué? De ver si se hacía una reubicación. Si hubiera sido a tiempo la reubicación de Doña Evangelina con su hijo, no estuviéramos viendo un arreglo floral de pésame. Así que es nuevamente el llamado. No quiero volver a venir y ya no encontrar a Doña Evangelina o preguntar por ella y que ya no existe. Así que ya saben, este es un llamado tanto al alcalde, a los encargados de Fena de Sal. Si es posible, también al gobierno central, a través de algún ministerio, a que pueda responder el llamado. O lamentablemente la realidad de nuestro país hace que estas cosas suceden. Algunas veces invertimos millones, no digo yo, sino el gobierno invierte millones en proyectos infructuosos, en un gasto de publicidad y no le pueden hacer el cambio a una persona que lo necesita. Ya Doña Evangelina tiene más de 100 años de edad y miren las condiciones. Ella no tiene el subsidio del gobierno. Por ejemplo, el de la tercera edad que se le da, no lo tiene. No tiene documento de identificación. Entonces, al final se complican las cosas. Así que es un llamado tanto al gobierno municipal, al gobierno central, o alguna institución no gubernamental o alguna iglesia que se pueda asomar acá, a lo que es a la ex estación del tren de la línea férrea, acá en Quezaltepec, que es La Libertad. Así que para todos ustedes, Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Y no olvides compartir estos videos y suscribirte a mi canal. Así que ya saben, si tienes algún caso en especial que nosotros podamos cubrir, contáctame vía inbox o a través del 503-7116-8220. Y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias.